Vamos a hacer nuestro comentario, ¿tú quieres agregar algo? No, le iba a agregar a la inquietud del ingeniero, que es una gran preocupación, que cuando llegan... Estaba mirando el protocolo, lo que establece cuando hay tropas especiales, tres meses aproximadamente, pero va a ser cuestión de enero, porque tienen que preparar el tema de presupuesto, los envíos, los arm... No, no, y el armamento. No, no, y el armamento. Corre peligro. Señores, las cuatro, bueno, cuatro, diez minutos de la tarde y hoy vamos a hablar. Puede, aunque suene jocoso, pero sí, lo entendemos importante en este día, que se celebra el Día Mundial del Huevo, y República Dominicana es un gran consumidor de este alimento, porque, y así titulo esta reflexión, la gente que está consumiendo más huevo este año, ¿es por qué? Porque son más baratos, por supuesto, y nosotros le hacemos esos llamados a Inespre Agricultura y al gobierno central, a que refuercen los subsidios a ese producto, porque los dominicanos consumen, están consumiendo, 8.2 millones de unidades de huevos diarias, diariamente, 8.2 millones de dominicanos consumen huevos, y tenemos una población de 10 millones, un poco más aproximadamente. A marzo de este año, la producción de huevos, pues, tuvo un incremento de 32%, con respecto a años anteriores, es decir, que 3.3 unidades de huevo fue el incremento entre mitad de 2022 y todo este año 2023, como hemos dicho, porque tenemos precios elevados en otros tipos de alimentos y de compañías, como se le conoce popularmente a la carne y a otro tipo de productos que acompañan en la mesa las comidas, pues la gente prefiere, mucha gente tiene que preferir el huevo porque le gusta, pero también preferirlo porque es más asequible económicamente. Nosotros, República Dominicana, es líder en Centroamérica y el Caribe de la producción de huevos, y de hecho, la Asociación de Avicultura, ADA, pues dice que en agosto, solamente agosto de este año, la producción de huevos se situó en 287 millones, solamente en agosto. Dice esa asociación, es la cifra más alta de producción de huevo de toda la historia. Un dato importante, contamos con 350 a 400 productores de huevo, entre medianos, micro, pequeños y grandes productores de huevo, y es importante porque se dinamiza y esa producción y esos productores crecen cada año en República Dominicana. Tanto el pollo como el huevo, pues son alimentos imprescindibles en la canasta básica familiar, y sabemos que juegan ese papel de relevancia para la seguridad alimentaria del país. Nosotros exportamos a Haití entre 30 a 40 millones de huevos mensuales. Ahí hemos tenido cierta dificultad porque esos productores han tenido que hacer algo con esa producción que ya la tenían cuando se paralizó el comercio con Haití. Cerramos con esto, decir que cada dominicano y dominicana consume 21.5 huevos mensuales. ¿Casi un huevo diario? Casi un huevo diario, que es un cartón o un cartón y medio mensual de huevo. Eso es cada dominicano. Hay un nicho, un blanco de público, que consume diario. ¿Cada dominicano y dominicana? Sí, 8, 8 y 6 y hasta 10 huevos diarios, un solo dominicano, uno. Te voy a decir quiénes. Los entrenadores. Los fisiculturistas y los atletas que tienen dietas altas en proteína. Por eso tú ves, por ejemplo, que un atleta, un fisiculturista, se puede comer en el día 16 huevos y 12 huevos. Y a veces se come la clara solamente, que es la que tiene la proteína. Porque la gente cree que es la yema la que alimenta y es la clara la que tiene la proteína. La yema es mucha grasa. Aquí hay un blanco de público amplio con el tema fitness que ha crecido mucho en el país y entonces eso es parte de esa alimentación rica en proteínas. Eso es 8.2 millones de huevos diarios. Claro, en el tema de los huevos, le agrego también que el INAVI ha comprado una cantidad importante de huevos para el tema del desayuno. Igual que la pechuga de pollo. Y esa parte del INAVI es sumamente importante porque le ha mostrado mucha eficiencia. Fíjense que eran desaquejados de que me contrataron, me buscaron, no me pagaron. Al parecer todo está adelantado. De esos 8 millones de huevos que consumen la población. 8.2. 8.2. La INAVI da huevos dos veces a la semana y consume al día, creo que son 3 o 4 millones. Como 5 millones de unidades. Entre INAVI y la INEPRE consumen todos esos huevos que iban para ti. Claro, y debe de incrementarse ese consumo, ingeniero, y esa compra en este momento cuando esos productores tienen esas mercancías, no solamente ya la tienen perecedera, porque ya esa producción o se dañó o se consumió. No, sino en las producciones, esos 30 o 40 millones que se les llevaban a Haití, pues ahora hay que buscarle un destino aquí en República Dominicana. Hay personas que no comen huevos, un dominicano quizás no come huevos, pero como dice Elvis, otro se come 5 y 6 y ahí compensa ese cartón y cartón y medio mensual que comemos los dominicanos. El huevo es el que no come huevos, el que tiene problemas triglicéridos y colesterol, si lo produce. Así es. Si produce el colesterol no puede... El huevo es alto en proteína, rico en calcio, grasas, vitaminas, colágeno, esa... Esa, como usted dice, esa clara es muy rica en colágeno y la gente que está consumiendo más huevos porque es más barato, nosotros llamamos a Inespre, al gobierno central y a las demás instituciones, a que le lleven huevos baratos a la gente, aumenten ese subsidio y bueno, pongan el huevo de moda y señores, a comer huevo que es altamente beneficioso y barato. Francis. Francis.